Noticia de última hora. El grupo Espíritu Libre acaba de sufrir un atentado. El microbus fue ametrallado a las 7.45 de la noche cuando se dirigían a San Juan Nonualco. El móvil fue disparado por dos sujetos aún no identificados. Se reportan dos heridos, Luis Felipe Aguiñada, manager de la agrupación, y su vocalista, Sonia Enríquez, ambos heridos de gravedad que ya están siendo trasladados a la Policlínica de San Salvador. También se reporta el fallecimiento de Manuel Martínez, conguero y coreógrafo del grupo. Los restos de él serán enterrados a las 10 de la mañana en Aguilares, su tierra natal. Era un día como todos de ir a una presentación. Sí se dio ya como a las 7 de la noche que alguien no nos hizo parar, solo nos dispararon. Solo vimos que levantaron unos fusiles. como de película. La reacción de todos fue querernos tirar, agacharnos y tirarnos al piso del microbus. Me dijo varias veces, Nelson, no dejes que me muera. No era fácil vivir en El Salvador a mediados de los años 80. Los jóvenes podían acabar con una bala dentro del cuerpo o con un arma en la mano. Ya sea que vistieran con trajes verde olivo con boinas caladas del Che o de Civil. Había toques de queda, desaparecidos, periodistas expulsados, artistas prohibidos. Miles huían hacia el norte mojándose mientras soñaban con que al otro lado de la pesadilla había un sueño americano. Y es más, ya ni siquiera a otro mundial de fútbol logramos ir. En medio de aquella colección de penas de un país peligroso para vivir, a El Salvador le fueron quedando pocas diversiones. La música fue una de ellas. Aunque los conciertos en bares y restaurantes eran cada vez más restringidos por los toques de queda, las fiestas patronales, la radio y los programas de televisión empezaron a confabular para darle un poco de alegría a un pueblo triste. Y en ese oasis de entretención, en medio del sufrimiento, grupos como Espíritu Libre se habían hecho ya de un nombre. Creo que Espíritu Libre se ganó, digamos, como un eslogan, el mejor grupo show de Centroamérica. Es porque siempre nosotros le poníamos todo el entusiasmo para hacer las coreografías, para dar un buen show y que la música saliera lo más mítido posible, que mucha gente decía que están poniendo cassette. En esa época que necesitábamos definitivamente tener elementos que nos identificaran. Aparte de eso, a mí siempre me cayó en gracia el hecho de que Espíritu Libre se llamara como tal. Fue allí, en la cima del éxito, cuando la guerra civil tentaría el destino de Espíritu Libre. El grupo más popular, el de los éxitos radiales, el de las presentaciones espectaculares en vivo, estaba a punto de ser víctima de uno de los mayores atentados contra artistas nacionales ocurridos durante el conflicto. El grupo tenía lugares en donde solían pasar a cenar. Por eso, aunque la fiesta era en San Juan Onualco, pasaron a alimentarse a un comedor en Zacatecoluca que se encontraba a cuatro kilómetros de distancia. Cuando llegaron todos en el microbus, Jose y su entonces novia, hoy esposa, Ana Aida, ya estaban ahí. Sonia y yo éramos amigas y en esa oportunidad ella me pidió que la acompañara a ese evento y que nos íbamos a ir en el microbus de Espíritu Libre. Pero mi esposo, estábamos conociéndonos en ese tiempo y me pidió que nos fuéramos aparte. Era un día como todos, de ir a una presentación a un pueblo y esa vez nos tocaba San Juan Nonualco. Solo que era la despedida de Sonia Enríquez, la vocalista, ella ya no podía seguir en el grupo porque el coro nacional donde ella tenía su trabajo le consumía mucho tiempo. Entonces, recuerdo que para esa ocasión, siempre que íbamos nosotros a un pueblo de La Paz, pasábamos a un comedor a cenar a Zacatecoluca. Todo era alegría, como siempre, compartir y estar, digamos, como tratar de estar contando pasaditas o anécdotas. Pero yo estaba viajando aparte, entonces me adelanté con Ana Aida para el pueblo y entonces, de repente, esperando que el grupo llegara, apareció esa tremenda noticia de que el Espíritu Libre había sido ametrallado. Se dio ya como a las 7 de la noche que alguien no nos hizo parar, solo nos dispararon. Esa fue una cosa tremenda, terrible. Vimos que salieron dos tipos al lado derecho del microbus y íbamos circulando despacio. Y vimos a dos tipos que salieron, solo vimos que levantaron unos fusiles como de película y nos empezaron a disparar. Sonaron las balas del lado derecho y atrás oímos un grito, que era Meme, Manuel Martínez. Él gritó, Aida, pero un Ai fuerte. Yo recuerdo que la reacción de todos fue querernos tirar, agacharnos y tirarnos al piso del microbus. ¿Verdad? Porque yo creo que es lo natural, el instinto de la conservación. Entonces, querernos tirar sobre los asientos o al piso, porque fueron ráfagas de disparos. Y me acuerdo muy bien que quizás en la aflicción o la desesperación por lo que estaba pasando, comenzamos a gritar, abrimos las ventanillas y comenzamos a gritar que éramos músicos. En ese momento pararon de disparar. De ahí nos regresamos para el hospital de ahí de Zacatecoluca. Nos atendieron como emergencia, pero a Meme lo agarraron y lo metieron rápido a resucitación, nos dijo el médico, ya. Y ya no nos habló. La mayoría de los compañeros llorábamos, por los tres, pero por Meme que se nos quedó. Salió el doctor y nos dijo, lo siento, ahorita hicimos lo imposible, pero la bala le pegó en el hígado. Dijo, ahí era imposible, dijo. Hicimos lo que pudimos. Se nos quedó, Meme. Y yo decidí que viniera Nelson conmigo en la ambulancia que trasladamos a Sonia. Yo no sé de dónde saqué tantas oraciones, el traslado que hice de Zacate a Salvador. Nos agarramos de las manos con Nelson, la, ahí hubo una enfermera, Nelson, yo y ella, y los tres hicimos un círculo con las manos agarradas. Y yo comencé a orar desde que salimos desde Zacate hasta San Salvador. Sonia me agarró la mano y me decía, no dejes que me muera. Perdón. Me dijo varias veces, Nelson, no dejes que me muera. Yo le dije, ya vas a estar bien. Llegamos a la policlínica. Cuando llegamos a la policlínica, atendieron a Felipe, unos médicos, y atendieron a otros a Sonia. Vino Carmelina y Susana, que vivíamos en la misma colonia, cerca del ensayo, en cada lado. Y vinieron a ver cómo estaba y a decirme que tuvieron un accidente. Y que algunos estaban heridos más que otros, pero que la Cruz Roja vinieron a recoger los heridos o golpeados. No saben qué pasó y que se fueron a diferentes lugares. Y no saben quiénes son, cómo hasta la mañana, porque ya nadie puede salir. Una vecina vino a tocarme y me dijo, yo estaba esperando que llegue mi hijo, estaba oyendo el radio, y oí en el radio. Y pues vengo. Pero mi amiga atrás de mí le dijo, no decirme que ya estaba muerto Manuel. Entonces le dije a mi amiga que, mira la señora dijo que están anunciando. Yo desesperada. Voy a buscar en el radio y la señora dijo que estaban anunciando en el radio. Y yo cambiar y cambiar. Y es cuando me dijo, no Margarita, ya no buscas. Manuel está muerto. Ese mismo año, 1985, Espíritu Libre lanzó un nuevo disco de larga duración, titulado El Artesano. En él, el grupo le rindió homenaje a Sonia y a Manuel, colocando la imagen de ambos en la contraportada del álbum, sonrientes, como siempre fueron. Aunque quizás el más grande honor que podían recibir fue que el grupo lograra mantenerse en la cima con esta producción. Eso fue justo lo que pasó. De nuevo, dos canciones escritas por Jose y con letras sobre temáticas populares se convirtieron en hit. El Telegrafista, una canción alegre dedicada a una profesión muy importante para aquellas épocas. Si a larga distancia quieren llamar, entonces marquen el 10. Si quieren enviar un telegrama, entonces marquen el 10. El Telegrafista, el Telegrafista, su vida es comunicar. El Telegrafista, el Telegrafista, siempre trabaja sin parar. Y la que se convertiría en un clásico de todas las graduaciones de los años 80 y principios de los 90. Soy Bachiller. Este día es muy especial. Recibí el título de bachiller. Esta noche voy a celebrar. Con mi familia y mis amigos. Para el disco de 1985, SLP, pues siempre yo tratando de llevar algo que tenía que ver con El Salvador, pensé de que los bachilleros siempre tenían una celebración. Entonces se me ocurrió de que por qué no dedicarles una canción. Entonces, cuando la canción comenzó a sonar en la radio, se hizo popular que cuando contrataban a Espíritu Libre, hasta los que salían de noveno, en ciertos cantones, celebraban pues prácticamente como si era que estaban sacando un bachillerato. Y de ahí pues la canción se convirtió en un tremendo éxito. Era adoptada por todas las promociones de diversos colegios, no solamente del Don Bosco, sino que también de otros colegios. Porque me daba cuenta que a veces yo tal vez iba a alguna fiesta de graduación invitada por algún amigo. Y esa canción no podía faltar. Era parte del repertorio de la disco móvil o en todo caso si era Espíritu Libre, quien estaba en esa ocasión interpretando mucho mejor todavía. Para esa época, graduarse de bachiller en El Salvador era un logro mucho mayor de lo que es ahora. Porque ahora hay mucha más gente que se gradúa de bachiller y que incluso llega a la universidad. Pero hablamos de los 80, donde incluso grabarse de bachiller era difícil. Entonces, los jóvenes que llegaban a ese punto tuvieron una canción referente, que no la tenían. Inmediatamente se nota que la gente tiene una gran melancolía hacia ese tema. Y se nota la importancia que tiene. Y para estas personas que ya son mayores hoy, todavía tiene esta canción. La canción era muy famosa, ¿no? Entonces, cuando íbamos a las graduaciones, ¡Ey, pueden tocar Soy Bachiller! Y decían, pues nosotros no sé, pero eso es de Espíritu Libre. ¡Sí, pues no importa! Pues nosotros queremos que ustedes la canten. Una vez me la pidieron. ¡Ey, necesitamos que toquese Soy Bachiller! Entonces, yo la canté. Pues ya era solista, no era La Fiebre Amarilla. Pero sí tuve el gusto de cantar Soy Bachiller. Y, ¡ay! Te imaginas, era una cosa que los hipotes se identificaban con la canción. Entonces, para mí esa canción fue una idea muy acertada. La de Yose. Soy Bachiller. Soy Bachiller. Soy Bachiller. La necesidad de componer más temas tropicales y alegres seguía creciendo en el cuarto de máquinas creativas de Yose. En 1986, Espíritu Libre lanzó el disco Mujeres, Mujeres, que nos regalaría otro éxito de la agrupación, escrito por Aguiñada, Playboy. Playboy. La canción, como ya se había hecho costumbre, fue muy solicitada en las radios y en las presentaciones en vivo. La clave otra vez fue su ritmo pegadizo y una letra muy juguetona, que quizá 30 años más tarde hubiera sido considerada políticamente incorrecta. Ese estilo de composición, aunque de probado éxito, se empezaba a salir cada vez más de los moldes tropicales pero juveniles en los que la dirección de Espíritu Libre quería mantener al grupo. Ya desde entonces, esas diferencias empezaron a forjar una pequeña zanja entre la creatividad de Yose y el grupo, un distanciamiento que estaba a punto de dividir los destinos. Comencé a tener problemas con la forma de escribir mis canciones, ya que no se adaptaban al estilo de Espíritu Libre, que era bastante juvenil. Y mis canciones, pues, llevaban bastante, aparte de ser tropicales, un corte así como popular. Sentí un poco de malestar. Malestar porque no le estaban dando cabida, pues, a muchas canciones y otras que quedaban sin llegar, pues, a la número 10. Sino que quedaban fuera y que no se tomaban en cuenta. A pesar de todo, se grabó el Playboy y terminó siendo, pues, otro éxito. En ese mismo disco, también se incluyó otra canción que sería casi literalmente el último pelo en la sopa. El que terminaría de zanjar diferencias artísticas entre el mayor de los Aguiñada y las inquietudes creativas de Yose. Se trataba de El Mondongo. Un tema en la misma línea culinaria y popular de Me gustan las pupusas. La canción El Mondongo, que todos conocemos como El Sopón de Mondongo. Este platillo que también lo tenemos acá en El Salvador, quizás se rebalsó del vaso de esta canción porque Luis Felipe le cortó muchas frases, muchas palabras que traía el tema. Y entonces, ahí sí ya me sentí súper incómodo. Como quien dice, mis composiciones no están acorde con lo que Espíritu Libre quiere presentar. Dime un supo de mondongo que me desespero, Julita. Démela bien calientita que quiero sudar un montón. Mire que vengo temblando, no aguanto ni la loción. Porque en el fin de semana la mano se me pasó. Dime un supo de mondongo que me desespero, Julita. Démela bien calientita que quiero sudar un montón. Uno de esos temas descartados por Espíritu Libre era una canción que hablaba de chorizos, butifarras y salchichas. Si la letra resulta familiar es porque se trataba de un boceto de la canción que meses más tarde el país conocería como Cojute, Cojute. El tema que en ese momento se llamaba Échese un buen pedazo no corrió la misma suerte que Me gustan las pupusas y no superó las votaciones para quedar entre las diez finalistas que irían en el siguiente disco. Jose, guiado por su instinto, decidió grabarla de todos modos, por aparte. El artista confiaba en que sería un éxito. Para ello formó un grupo paralelo en el que empezó a verter toda la creatividad que en Espíritu Libre se estaba conteniendo. Ese grupo, como la gaviota, también era un ave. Pero era más parlanchina, más colorida, más suelta, más como Jose. Se llamaba Lora. Espíritu Libre siempre tenía la misma rutina, bocetear las canciones y escoger las diez que iban a ir en un LP. Me acuerdo que yo presenté un boceto de la canción que todo mundo conoce hoy como Cojute, Cojute. Que quería dedicarle una canción a la ciudad de los embutidos, que era Cojute Peque. Pero en ese tiempo al boceto yo le puse Échese un buen pedazo. Quedó fuera de las diez. Entonces dije yo, no, mis canciones están aquí, digamos, como desperdiciándose. Voy a tratar mejor de grabarla. Ella tenía un nombre de un grupo que yo le podía llamar, fue Lora. Y entonces fui al estudio, solo que ahí la canción ya la bauticé como Cojute, Cojute. Yo seguía en Espíritu Libre. Y Luis Felipe dijo que había que montarla, digamos, como a los shows en vivo. Recuerdo que en Apopa fue donde la tocamos por primera vez. Fue algo increíble que una canción despreciada, que no se grabó con Espíritu Libre, se montara ya como repertorio de lo que tocábamos nosotros en las fiestas. A pesar de los tropezones, todavía hubo un último intento por conciliar los diferentes estilos dentro de Espíritu Libre. Sin embargo, sería en vano. Llegamos a un momento, quizás que estamos como medio estirados con Luis Felipe por la dirección general y yo como compositor. Entonces le dije, mira hermano, hagamos una cosa. Tú encárgate de vender y de promover el grupo y dejame la dirección artística para que así yo pueda, digamos, como desarrollar todo el talento de canciones que todavía las tengo en mi cerebro y que sé que aquí se van a desperdiciar. Entonces me dijo que lo iba a pensar. A los 15 días nos volvimos a sentar y él me dijo que no podía darme esa dirección. Entonces yo le dije que definitivamente tenía que abandonar la fila de Espíritu Libre. En esa forma fue que nos pusimos de acuerdo para tratar de buscar a alguien que iba a ocupar mi lugar, que fue, digamos, un chico de San Miguel. Le enseñé las coreografías, lo acoplé para que Espíritu Libre no bajara a la vanguardia y ya me dediqué completamente a mi grupo. Durante la transición, todavía hubo tiempo para un nuevo material de Espíritu Libre, El Arquitecto de Tu Amor, de 1987. Además de la exitosa balada que da el nombre al disco, incluía dos canciones originales de Jose, Jenny y Cómo pasa el tiempo. Pese a la buena vibra entre los músicos y el acuerdo amistoso entre los hermanos Aguiñada, ya todo olía a final. La despedida oficial ocurrió el 1 de mayo de 1988 en el apenas naciente programa de concursos Domingo para Todos, bajo la conducción de Daniel Rux. Se llegó el momento entonces de despedirme de Espíritu Libre. Para ese tiempo Daniel Rux estaba en Domingo para Todos y nos dio la oportunidad donde Luis Felipe también me entregaba un reconocimiento por los 12 años que había estado en la agrupación. Todo recuerdo que fue los primeros meses de 1988. Él estaba buscando sobre todo el momento que fuera, digamos, menos complicado para los seguidores de Espíritu Libre que Jose nos siguiera. El lunes al despertar Jose ya no era más miembro de Espíritu Libre. Una época había terminado. En el camino les había cantado a las fiestas de los pueblos, a los telegrafistas, a los chupacañas, a los playboys y bachilleres, pero había escrito la canción por excelencia del platillo típico que identifica la gastronomía salvadoreña. Además, le había dicho adiós a compañeros entrañables como Sonia y Manuel. Pero ahora era él quien debía decir adiós, aunque de otra forma. Adiós muchachos compañeros de su vida. Adiós muchachos compañeros de mi vida. Aquel niño que buscó petróleo y encontró libertad para su espíritu, se había graduado como artista y ahora debía soltar las alas y alzar vuelo. Graduarse en la universidad de su propia agrupación, una desconocida, pero a la vez emocionante aventura llena de puro movimiento que lo esperaba fuera de la jaula. Pero ese es literalmente otro capítulo. Te extraño, necesito de tu amor Te extraño, necesito tu calor Te extraño, necesito de tu amor Eres mi todo, eres mi guía Por ti daría la vida entera Te extraño Te extraño, necesito de tu amor Te extraño, necesito de tu amor Te extraño, necesito de tu amor Eres mi todo, eres mi guía Por ti daría la vida entera Te extraño, necesito de tu amor 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 Te extraño, necesito de tu amor